Bueno amigos del Valle Chicama, tenemos el gusto de estar con Sandra Píriz, integrante de la orquesta Canelas de Trujillo, la primera orquesta femenina que viene dando mucho que hablar en todo el Valle Chicama. ¿Cuántos años tiene formada la orquesta o qué tiempo que viene ya la orquesta formada? La orquesta en realidad tiene seis meses recién, estamos recién saliendo, bueno, en los primeros tres meses nada más, nosotros ya estábamos viajando, teniendo pues una gran acogida y por eso no puedo dejar de agradecer a todos del Valle Chicama, a toda la gente de Trujillo, a la Libertad, a la gente de Piura y de varios lugares del norte del país que nos han recibido muy bien y en estos seis meses pues estamos sacando la mueble, ¿no? Porque la gente tenga una buena diversión. La vivimos, ¿cuántas chicas integran el grupo? Somos 17 integrantes del grupo, de los cuales tenemos a cuatro caballeros, ¿no? Somos representantes del varón, del varón liberteño, pero el resto somos mujeres. Miren, qué gusto saber que las muchachas ahora integran un grupo acá en el Valle Chicama y en toda la libertad, como es Trujillo, digamos, un mensaje que sea para todo Trujillo y para toda la libertad. Un mensaje para todos nuestros amigos y sobre todo nuestros fans, ¿no? Un beso grandote para todos ellos además. El mensaje sería pues que sigan pidiendo nuestra música, que sigan escuchando buena música, que apoyen primero lo nuestro, hay que amar nuestra cultura, hay que amar a nuestros artistas para de esa manera también poner un granito de arena y salir adelante. Porque recuerden que la música es cultura y si nosotros queremos salir, que se nos conozca afuera, pues hay que primero apoyarnos entre nosotros, ¿no? Así es que pido mucho amor y mucha paz para todos nuestros amigos del Valle Chicama también. Miren, ¿y la persona que integró el grupo, la cabeza del grupo? Carla Puente, que es mi hermana, ¿no? Acompañada de mi mamá y, bueno, quien te habla, Sandra Pérez. Y la señora Roxana Caballero, a la cual le envío un saludo especial también. Gracias. Dígame, ¿es directora o directora la persona que conduce esta gran orquesta? Bueno, el director de la orquesta es el señor Willy Juárez y él es el bajista, él es profesor. Además, es un gran músico con una larga trayectoria, ¿no? Entonces necesitamos un profesor definitivamente porque, si bien es cierto, todas las chicas que son músicos también se están iniciando callas, no tienen una trayectoria, no han salido, no han tocado en otras orquestas, o sea que están revitas en el medio. Amiguita Sandra, un regalo para todo el Valle de Chicama, a ver, una vueltita para todo el Valle de Chicama, a ver, una vueltita para todo el Valle de Chicama, a ver, de cuerpo entero, a ver, que se dé la vueltecita, Sandra. Eso, fuerte los aplausos, ahí está la barra también, tiene por ahí su hinchada. Está la barra de todos los amigos de Víctor. Que salga la barra también. Víctor. Ay, un saludo para la barra, los vecinos, que apoyan la música de Trujillo. ¡Que viva, lo máximo! Un saludo para todo el Valle de Chicama, amiga. Un besote y un saludote grandote, grandote para todos mis amigos que se rinconizan, y además también para toda la gente que trabaja en Canal 33. Un beso grandote, grandote para todos. Sigan siguiendo a Canelas Orquesta Femenina, pues que les hable Sandra Pires y también... Muchos cariños para... Me dice que le mande un besote y con mucho cariño se lo manda el señor Jorge Abanto, él es el director de Radio Yantay, pues esta radio que le va a apoyar a Canelas Orquesta Femenina. Un besote también y muchos cariños de parte de Sandra Pires. Bueno, tenemos el gusto de presentar en estos momentos a la más joven, a la representante, muy imagen también de esta gran orquesta trujillana, Canelas. Con usted le presentamos a Carlita Puente, quien es propietaria también de la orquesta Canelas. Dime, ¿cuántos años tienes, Carlita? Bueno, antes que todo, muy contenta de que estés aquí, bueno, de Radio Yantay, un saludo muy grande. Somos Canelas Orquesta de Trujillo. Yo soy Carla Puente y tengo 21 años. 21 años. ¿Qué tiempo en el mundo artístico de la música? Ya cuatro años. Cuatro años en el mundo artístico. Pues de niña siempre he cantado, ¿no? Pero ya profesionalmente cuatro años. Y nos dicen en el grupo Canelas seis meses y vienen ya rompiéndolo prácticamente. Estamos nueve meses con la orquesta, nueve meses, exactamente nueve meses. Ya en presentaciones, ensayando con las chicas y ya pues saliendo, ¿no? Como orquesta de mujeres femeninas. ¿Qué recuerdos tiene el Puerto Malabrio una vez que se vieron en Puerto Malabrio? ¿Cómo les fue? ¡Lindo! Fuimos a cantar para... tocamos en la plaza, creo, ¿no? Tocamos en la plaza y creo que fue una de nuestras primeras presentaciones. Y para qué muy bonito, muy bonito. Un saludo para todo el Valle de Chicama, Carlita. Un saludo muy grande para todos mis amigos, amigas del Valle de Chicama. Siempre que nos sigan en el Facebook, en el YouTube, aparte de tu amiga Carla Puente, de aquí de Orquesta Canelas. Hola amigos, soy Carla Puente de Orquesta Canelas y los invito a sintonizar el Canal 33 Ki Radio Ollantay. Siempre con Canelas. Y un saludo muy grande para todos mis amigos del Valle de Chicama. Hola amigos, soy Carla Puente de Orquesta Canelas. Yo soy Sandra Pires y mando un super besote a toda la gente maravillosa del Valle de Chicama. Un besote también a todos nuestros amigos que ahí también van a pasar nuestro video, ¿sá? De Canal 33 y Radio Ollantay. Así que ya saben, a pedir más de la música de la primera orquesta femenina del norte del país. Somos Candelas. Seguro! Seguro! Seguro!